Como ya deben saber, como creador de Gary's Mod, me encuentro con muchos videos obviamente del mismo tema, pero siempre me encuentro un video del mismo bicho de mierda que es el de Rainbow Friends, y no entiendo como mierda este juego choto, que tiene 91.000 dislikes a comparación de sus likes, puede llegar a ser tan popular, aunque a ver, obviamente se nota que es la copia de un juego que ya se vio antes, pero literalmente este juego ni siquiera da miedo, a ver, déjenme mostrarles un poco. Y bueno, acá estamos, ya de por sí tendrías que darte cuenta de que ese autobús significa que esto es un juego para niños, podés dar cuenta incluso leyendo el chat, que dice, vamos a las escondidas, como la escuela, como ven acá tenemos un método de pay to win, porque claramente el creador de este juego no sabe otra forma de generar el teleno, ah, cierto que estamos en una excursión, nos vamos a un parque de diversiones, porque va a ser bastante divertido, ven acá están moviendo bien el cartel porque estaba mal puesto, y bueno, pasa que teníamos que, estamos de campamento, entonces prendimos fuego al auto para que nos calentemos, porque hacía mucho frío. Buena noche. Y bueno, acá estamos en el parque de diversiones, bienvenidos, necesito su ayuda. Ok, hay un chabón que necesita nuestra ayuda, supongo que será el payaso Plin Plin. Mis bloques se cayeron, todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de vuelta. Ok, hay que encontrar los bloques, parte del parque de diversiones, nada más, esto es totalmente cringe, son cosas que solo un nene de 10 años le gustaría. Acá tenemos uno, ven, esto es bastante simple, ¿dónde debería que ponerlos? Igual no tengo ni puta idea. Acá hay una flecha que nos indica que tenemos que ir para acá, claramente. Y acá nos dice, acá es donde se crearon, hogar de los amigos arcovito. Ahí está la foto del fundador, el primer amigo de Blue, de las pistas de Blue. Otro más, otro más. Y bueno, ya tenemos 4 deben de 4, nos falta un montón la concha de su vieja. Y acá encontramos a... ahí está, humano. Este es el juego que tanto miedo les da a la gente. Obviamente no es una copia de otro juego, encima el mismo color del tipo, no creo que sea lo mismo, no creo. ¿Qué hace este pelotudo? Salí de ahí, mogul. Acá tenemos otra flechita que nos indica dónde ir, hay un chabón que está re cagado y no puede salir de la caja. Acá tenemos otra de estas piezas que necesitamos, necesitamos... Vamos por la mitad recién, XD. Bastión Manogu fue encontrado. Bueno, parece que se había perdido un nene y lo encontraron, así que no pasa nada. Acá vamos al subnivel, como ven está todo re lindo, sigue todo lleno de crayones. Acá tenemos otro bloque más. Ah, creo que los tengo que poner en algún lado, pero ni puta idea de dónde. Ok, otro más. Y hay que ponerlos acá, supongo, ¿no? No, sigue las flechas azules, ok. Están re cagados estos chabones, boludo. Están re contra re cagados. Ahí estamos, ahí está el bicho de azul. Yo me voy para otro lado nomás, bien tranquilito. Creo que hay muchas zonas sin explorar porque la gente está tan cagada que está encima de la cajita esa y listo. Tipo, no se van a mover de ahí. Nos faltan solo tres bloques y yo sigo re perdido. Ahí están marcados los bloques que faltan, mira. Supongo que será por acá porque no había nadie que quería ir por acá porque estaba el bicho antes. Y creo que efectivamente porque es el único lugar de su vida que puedo ver. Así que vamos a carrear a todos estos niños que están escondidos en sus putas cajas. Agarramos. No me sigan. Ven, están re cagados. Tipo, están muy asustados. Tienen miedo que por culpa de que les sigan, tipo, vaya a ir el bicho y lo vaya a hacer el screamer. De hecho, habían un montón de personas y ahora solo somos cuatro. Agatamos en el teatro nuevo. Tuki. Gracias. De nada, pa. Así que bueno, agarramos un tentáculo. No es nada de fuera de lo común. Tipo, epa, ese tentáculo. Tío. Tío, que tu caballa está acá, tío. La siguiente noche, en 15 segundos. Obviamente es una noche en el parque de diversiones. Estos están rolando que están durmiendo para más inmersión en el juego. Ok, entonces este bicho aparentemente es ciego. Así que bueno, vamos de nuevo a encontrar los paquetes. Acá hay cuatro paquetes. WTF, esto está re estúpido, ¿no? ¿Quién hizo este juego? Ya agarramos cuatro galletitas. Las Scooby Galletas. Acá hay otro macho. ¿Quién hizo este juego? ¿En serio? Voy a bajar por acá porque todo el mundo le tiene miedo al subterráneo aparentemente. Aunque si es ciego no sé qué es no hacer ruido, supongo que agacharte. Agarramos el paquete. Bueno, yo tengo un tercio de los paquetes que se necesitan. La verdad que no me parece tan difícil este juego. Ahí está Blué. Corre guachín, corre guachín. Ah, pero es re lento el Mogoli. Así que bueno, voy a estar el paquete. Ah, mira, acá está el bicho verde. La puta que me parió. No me vio. Obviamente no me vio ciego, pero ni me escuchó el boludo. Bueno, vamos a tener que llevar la comida al teatro, pero voy a tener que ir por otro camino. Es acá Tuki. ¿Qué hacen? Están re cagados, no están haciendo nada. Hagan algo, mueven el orto. Literalmente estoy jugando yo solo el juego, amigo. Uy, acá hay otro. ¿Cómo le dirán? ¿Tiene tanto miedo? Es un muñeco azul con cara de down. Ahora vamos a buscar comida, boludo. La verdad que es muy penoso. Tengo dos, faltan tres paquetes nomás. Supongo que acá arriba no va a estar, pero a ver, por fijarme la concha de tu vieja. ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace? ¿De quién se esconde? Creo que el bludo está ahí. Así que vamos a tratar de evitar ir ahí. Oh, me escuchó la puta madre. Ahí viene el bludo, chicos. Bueno, quedan solo tres paquetes, así que vamos a tener que buscarlos. Tuxon. Ahí está el boludo, mirá. Supuestamente ciego, pero no entiendo cuál es el sentido, tipo, si ni siquiera estando al lado suyo me quiso atrapar el boludo. ¿Qué hacen estos dos amigos? Les digo muevan el orto, muevan el orto. No lo censuró. Me siento muy orgulloso de que Roblox no funcione bien. Ahí está de nuevo el bicho. Que acá está el boludo. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo sos? Estaban gritando en su casa. ¡Ah! Dale, guacho. Nosotros los carramos, boludo. No se preocupen que nosotros somos los carres del equipo. Acá debe haber algo. ¿Qué es ese sonido? ¿Es el nuevo bicho? Supongo que si me agacho no me veas. O sea... Ay. ¡Muriste! Ay, qué jugo de mierda. Está re mal hecho, boludo. Así que bueno, pibes. No tengo nada más que aportar de este juego. No sé por qué mierda es tan popular si es una rebelenda pija. Supongo que es por culpa de los nenes. Así que me voy a llenar de nenes en este video. Me van a haitear. Así que nada. Voy a estar esperando el hate, pa.